No es buena para tu salud en general pasar ocho horas sentado en una silla y tampoco lo es de manera concreta para la salud de tu espalda, pero quédate conmigo porque te voy a mostrar un ejercicio súper práctico y que te va a ayudar. Es de sentido común que pasar ocho horas sentado en una silla no es bueno, pero sin embargo hay que comprender que si tú trabajas de manera sentado, pues no vas a cortar eso de manera radical porque lo necesitas. Es como una casa que ya está construida y que necesita ciertas mejorías, pues bueno, no se va a derruir la casa de manera radical, sino que lo más conveniente sería ir poniendo poco a poco ladrillos para mejorar. Bueno, pues esta situación es muy similar. Lo que quiero que te preguntes es ¿qué crees que sucede en tu cuerpo y en tu zona lumbar cuando pasas muchas horas sentado? ¿Qué consecuencias trae esa situación? Bien, lo primero que tienes que saber es que se pone presión en los discos lumbares. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues mira, lo primero es que te lo tengo que explicar y te lo voy a explicar de manera muy sencilla, muy fácil. Mira, te lo voy a explicar con un globo y con dos bloques de yoga. Entonces vamos a suponer que los bloques amarillos son tus vértebras lumbares. Entre vértebra y vértebra lumbar tenemos un disco, un disco intervertebral. ¿Qué sucede cuando estás mucho tiempo sentado en esta posición? Se produce una cosa que se llama flexión. Entonces la flexión lo que sucede es que se pone mayor carga en la parte anterior. Además, aquí imagínate que estaría el ordenador y estarías desplazando tu cuerpo hacia adelante. Y esto lo que hace es que desplaza este disco intervertebral hacia atrás. Eso es lo primero, está poniéndose demasiada carga en la parte de adelante, como podemos ver aquí. Lo segundo que sucede es que se genera debilidad en ciertos músculos. Es decir, si toda la presión va hacia adelante, aquí hay unos musculitos entre vértebra y vértebra que se llaman multífidos. Hay más músculos, pero esos músculos son muy importantes para mantener la columna vertebral en una zona más adecuada. Esos músculos se debilitan un montón. Además, esta flexión lo que provoca es una deshidratación de este disco intervertebral. ¿Qué pasa con eso? Pues que se produce más rigidez, porque hay una mayor deshidratación. Es como una cadena de una bici. No es lo mismo, pero en una cadena de una bici, si hay cierta hidratación en la cadena, si se le pone aceite, pues se desplaza de manera mucho más fluida. Y lo último es que se pone mucha carga. En definitiva, se pone mucha carga. De hecho, se ha demostrado, como puedes observar por aquí, que se pone hasta 150 kilogramos de carga cuando uno está sentado. Es una barbaridad. Es un montón. Entonces, otra situación que sucede es que, es que se produce debilidad muscular. Bueno, ¿esto por qué sucede? Es de sentido común, porque si no te mueves y estás sentado en una silla, se va a producir cierta debilidad en ciertos músculos. El abdomen, el glúteo, ciertos músculos de la espalda alta. Bueno, se produce debilidad muscular. Quédate con eso. Y una tercera cosa que se produce cuando estás mucho tiempo sentado es tensión y rigidez. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues que como ciertos músculos no se están utilizando, se están incluso acortando. ¿Qué quiere decir eso? Práctico. Mira, esto representa tu cadera. La cadera. Esto representa las piernas. Y estos espaguetis van a representar ciertos músculos. Entonces, imagínate que estás en esa flexión. ¿Qué sucede? Que se está poniendo, pues se está produciendo un acortamiento, un acortamiento aquí en esta musculatura, en los espaguetis. Entonces, ese acortamiento lo que está produciendo es, en principio está produciendo una debilidad en otra parte, en otro músculo contrario. Se está quedando acortado, se está quedando rígido. ¿Por qué? Pues porque no se está moviendo y se está quedando ahí mucho, mucho tiempo. Entonces, ¿qué pasa con todo esto? Pues que al final, el estar sentado mucho tiempo, te va a llevar a estar en posturas corporales, que no van a ser para nada adecuadas, y que te pueden generar dolor muscular, dolor articular, e incluso dolor nervioso. ¿Dolor nervioso? Sí, pues porque, por ejemplo, se pone mucha presión en la cadera, y ahí está el nervio ciático. Podrías pasar un episodio de dolor si pasas mucho tiempo sentado. En definitiva, se pueden producir cambios posturales y dolor. Vale, ¿y qué alternativa o qué solución hay para esto? Bueno, yo te voy a enseñar un ejercicio ahora mismo que te pueda ayudar de manera, de manera, si lo explicas, de manera frecuente. Simplemente, sería hacer lo siguiente. Cuando estés sentado, coges, te levantas, y haces este movimiento. Una extensión completa, incluso exagerada. Vale, ¿por qué esto te puede ayudar? Bueno, pues recuerda, que lo primero, que te acabo de explicar y que has aprendido, es que, la presión que se produce a nivel frontal, aquí, está desplazando el globo, el núcleo pulposo, tu disco intervertebral, hacia atrás. Si tú haces el movimiento contrario, que sería la hiperextensión, este núcleo, esto, se va a redireccionar hacia adelante. ¿Vale? Entonces, va a ayudar a que ese disco intervertebral se quede en una zona más media. Eso es lo primero. Lo segundo es de lógica que te estás moviendo. Ya te estás moviendo eso, ya estás ganando ahí. Estás consiguiendo un beneficio. Y lo último es que vas a activar esa musculatura que va a evitar que se produzca ese acortamiento en los músculos, en los espaguetis que te enseñaba. Si fortaleces la musculatura contraria a esos músculos, pues bueno, o la activas, te va a ayudar. En definitiva, tienes que quedarte con que esto no es milagroso, que es mucho más importante que te muevas de manera frecuente y hagas un programa de ejercicio físico específico para ti. Pero esto te puede ayudar, te va a ayudar por todo lo que te acabo de comentar. Así que quédate que esto te puede ayudar, pero que lo más importante es que te muevas de manera frecuente. Además, recuerda que tal como te mueves es como te sientes. Soy David El Coro Barrutia, esto es Body Emotion y si te gusta, por favor, compártelo, suscríbete a mi canal y así puedo seguir haciendo vídeos y compartiendo información contigo. Muchas gracias y un fuerte abrazo.